Música Tenemos un aproximado de 220 conductores a los cuales se le retiró su vehículo por encontrarse en estado de unidad. Aquí destacar también que cada vez se percibe mayor incidencia de los padres de familia que llevan a sus hijos o lo recogen de la fiesta o bien grupos de jóvenes que se organizan a efecto de que alguno de ellos que no vaya a consumir alguna vida con contenido alcohólico pues sea quien conduzca. La verdad es que se ha visto ya esta incidencia y bueno pues es una prueba más de que se está viviendo en función de lo que es la operatividad. Mencionarle que seguiremos en este mismo tenor con el fin de garantizarle a la ciudadanía pues que las realidades sean seguras. Bueno, en sí por semana han estado fluctuando entre 270, 250, 200, este fin de semana fue alrededor de 220 es un número fluctuante pero sí le comento que se dan más de mil pruebas aleatorias las que se llevan a cabo y le reitero en muchas situaciones, en muchos casos pues la verdad es que ya se logra percibir a un conductor designado ya sea propio compañero del grupo de jóvenes o bien incluso los padres de familia que están involucrados mucho en la seguridad.